Vámonos directamente hasta la ciudad del pecado. Vamos a enlazarlos con nuestro compañero Carlos Aguilar con información muy importante porque ya está lista la pelea del Canelo. Carlos, bienvenido a Gente Regia. Buenos días. Hola, 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 amigos de Gente Regia. Abrazo para todos ustedes, invitación estelar para un gran mega sábado. América contra Chivas y al terminar, sin duda, Canelo contra Berlanga, el clásico del boxeo. Excelente, este sábado por Canal 5. Cuéntame detalles, Carlos. Estás acompañado por Iñaki también. Gracias. La gala en Las Vegas de Bada representa así, por supuesto, para Saúl Canelo Álvarez la enorme posibilidad de enfrentar un clásico del boxeo en México contra Puerto Rico. Puerto riqueños destacados contra mexicanos destacados. Chávez enfrentando a Rosario. Chávez enfrentando al Macho Camacho. Por supuesto, Salvador Sánchez contra el Luis Eduardo Gómez. Y el caso ahora de Canelo enfrentando a Edgar Berlanga. Y que en el caso también, Charlie, de los negocios, la lectura es la ideal para Canelo contra Berlanga. ¿Por qué? Porque es un mercado que es puertorriqueño, norteamericano, mexicano, que para el 14 de septiembre es fundamental, siendo que hay dos eventos aquí en Las Vegas y deportivamente, ¿qué reto tendrá Canelo? La defensa de los tres títulos que actualmente ostenta y también, Charlie, pues en el tema de boxeo, un duro y complicado rival como lo es Berlanga. Así como hay un clásico, América contra Chivas, en el mundo del boxeo, el México contra Puerto Rico representa eso, una rivalidad de muchos años. Y al mismo tiempo, usted ya lo sabe, arranca con el clásico a través de Canal 5 e inmediatamente después en Las Vegas, Nevada, el duelo Canelo contra Berlanga. Cita imperdible. Aquí nos vemos este sábado.